Amigos de Manizales, al desnudo, gracias por continuar con nosotros hoy desde otro punto de la ciudad de Manizales para todas las personas que nos ven a nivel nacional e internacional. Ilustrísimo Choco, buena tarde. Santi, ¿cómo va? ¿Cómo van los huelvidentes? Felices de estar acá y sobre todo compartir desde otro escenario. Llegamos a todos los lugares. Manizales al desnudo, siempre presente. Así es, Choco. Yo te comento y hay una muy buena noticia para el barrio Persia. Tú sabes que hace un mes y medio más o menos vivimos una tragedia en nuestra capital caldense y muchas personas a través de las redes sociales también se han quejado de los barrios líderes de que la administración los ha olvidado. Pues te comento que la administración dijo el día de ayer que hay mil millones de pesos para el barrio Persia para mejorar en obras y subsanar lo que pasó hace un mes y 30 días más o menos. Me parece excelente noticia, Santi, que se den este tipo de iniciativas y sobre todo para beneficiar a las personas damnificadas por lo que ocurrió, por esta tragedia. Las personas deben entender que los trámites legales son complejos y son demorados. A veces el desespero de la gente hace que se sientan olvidados. Pero la gente debe entender también la oportunidad que la administración municipal les brinda para ellos, este beneficio que van a tener. Lo importante es que tengamos paciencia, que en ocasiones las cosas no es porque no haya voluntad política, sino porque los recursos y los trámites son muy demorados en este aspecto. Como ustedes lo conocen, la tramitología en Colombia. Por otro lado, yo te comento que tuvimos un fin de semana bien movido en la parte legal de seguridad de la Secretaría del Gobierno. Te comento que dos chicos fueron conducidos al centro de recepción de menores por estar obviamente después de las 11 de la noche. Tú sabes que a esa hora ya los menores de edad tienen que estar en sus casas. También hay un balance de dos armas blancas, seis dosis de estupefacientes y dos hombres capturados. Ese es el reporte que entrega la Secretaría del Gobierno este fin de semana. Ese tipo de balances es muy importante contarlos a la comunidad porque se demuestra que está trabajando la autoridad. Que las autoridades, la Secretaría del Gobierno, la policía están trabajando porque los jóvenes no están en sus casas después de las 11 de la noche, que los menores de edad tengan una protección y por eso son conducidos hasta este establecimiento como es el Centro de Recepción de Menores que a propósito tuvo remodelación. Santi, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocerlo o por lo menos vislumbrarlo. Yo lo he visto por fotos y he pasado también por el lugar. Quedó muy bonita la remodelación. Por lo menos la fachada se ve muy bonita y muy agradable para el público. Así es, Choco. Tengo la oportunidad de dictar clases en el Centro de Recepción de Menores en mano de la Secretaría de Cultura. Allí tenemos un taller de danza, teatro. Incluso este es un espacio para que la comunidad se acerque y obtenga el beneficio de este taller como lo digo, en manos de la Secretaría de Cultura. Y sí, la alcaldía de la ciudad remodeló. Se tomó el trabajo de darle una nueva cara. Ya no están los internos que estaban hasta el año pasado. También por parte del ICBF fueron conducidos a la Fundación de los Niños de los Andes que queda esto de Santa Sofía hacia abajo. Y ahora el programa Medio Sociofamiliar con el programa Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil, otro programa donde puedo hacer alianza y donde se dedican clases, ha mejorado esto y dándole una oportunidad a la comunidad de los jóvenes para que participen y se beneficien. Y sobre todo que el Centro de Recepción de Menores tiene diferentes programas, diferentes iniciativas que luchan por los jóvenes, como este trabajo, este programa socio-infantil, siempre apoyándolos a ellos y fortaleciéndolos cada vez más. Y ya van a contar también con Jardín Nocturno para esos papitos y mamitas que trabajan en las horas de la noche y no tienen con qué dejarlos y no tener pues el problema del ICBF que le quite a los chinos por dejarlos solo. Ahora, el Centro de Recepción de Menores tiene la posibilidad de que usted vaya y deje a esos niños bien cuidados y sobre todo también con algo de alimentación. Me gusta, me gusta mucho esa iniciativa para que los padres también puedan estar tranquilos. Así es, recuerden, Choco, ¿te gusta de pronto el ron viejo de caldas o el aguardiente cristal? Yo me inclino más por el aguardiente, Santi. Yo me quedo con el ron viejo de caldas. Recuerden todos ustedes que este programa es grasa la industria licorada de caldas, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y se prohíbe la venta a menores de edad. Sigan todos ustedes con nuestro contenido. Gracias.